Ahí vemos el tiro de Jason Kidd y bueno, pues un rebote de ataque de Makulov. Sí señor, la canasta de Makulov, 42-21 en el marcador, camino del Ecuador, del segundo cuarto, posesión para The Ben Jones. Jones, vamos a ver ese varón en ataque, para, la robó, ahí Makulov se anticipó, no llegó el varón a Twister O'Neill. Vean ahí a Jason Kidd, canasta de Kidd, de dos. Estaba rozando ahí de dos, el balón de Lacey Hunter, Hunter con el balón, silencio aquí, pues grande, ¿no? Se oye un murmullo, porque hay mucha gente, estaba rotado el Stample Center, pero evidentemente ahí tienen. Tres segundos en la zona, le han invitado a Stample O'Neill. Justo antes de que decidiera el tiro, el pivot de los Lakers, 42-23. Un Stample O'Neill que sigue ensimismado y entusiasmado con lo que supone Superman, ¿no? Y que incluso ha añadido hace muy poco que en el mausoleo, en su tumba, quiere que aparezca el logotipo de Superman. Bueno, sí, así le han presentado en el videomarcador. Llegaba con un coche, ¿no? Y se desabrochaba la camiseta y aparecía el 34. Bueno, ahí estamos, con Superman y con las cheerleaders de los Lakers. Superwoman. Superwoman, sí, señor. Bueno, la verdad que cuando éramos pequeños, Oscar, yo más que tú, obviamente, siempre teníamos a las cheerleaders de los Lakers como el tótem absoluto, ¿no? De la fiesta, del baile, del espectáculo en la NBA. Y bueno, pues nos congratulamos de que después de no verlas en muchos partidos, aquí las tengamos, ¿no? Sí, después de muchos años no apareciendo en las finales y en los partidos de Liga Regular no nos daban las imágenes de la Revolución Americana, pues ahora tenemos esa suerte. Y pasa que, bueno, como hablamos anteriormente, es triste que estemos hablando de mujeres y no de baloncesto, que es a lo que hemos venido, ¿no? Está muy bien hablar de mujeres, es una cosa muy interesante, pero está claro que los net no nos han venido al partido, han venido sus dobles, sus hermanos, y los Lakers están como si fuera un partido amistoso y fuera el homenaje a Magic Johnson por entrar en Hall of Fame. José Manuel, hemos estado echando cuentas y prácticamente, excepto Mitch Richmond y Matt Madsen, el resto de los jugadores de los Lakers han aparecido ya en pista, ¿no? Quizá una de las diferencias o una de las pocas ventajas, además de la posición de base con Jason Gidd en New Jersey, era su profundidad de banquillo y, sin embargo, está dando la vuelta absolutamente a la tortilla, ¿no? El banquillo que está funcionando hoy y los jugadores de intendencia que están aportando. Los Ángeles Leque, que es uno de los más grandes y labreadores de la NBA. Bueno, pues ahí tenemos al gran protagonista del partido, a Shaquille O'Neal, que está martilleando absolutamente junto a Koi Bryant el aro de los New Jersey Nets en este comienzo. ¿Cómo lo estáis viendo desde allí, Anthony y Andrés? Bueno, yo creo que la sensación es similar, ¿no? A lo que ve nuestro buen amigo Oscar Quintana y también nuestro buen amigo José Manuel Calderón. Yo creo sinceramente que aquí todo el mundo está bien tranquilo, ¿no? Realmente a mí lo que más me ha llamado la atención es la presentación de los jugadores de los Nets, ¿no? La indiferencia con la que el público, ¿no? Pues realmente no ha habido ni pitfalls, ¿eh? Cosa rara en una final, ¿no? Sí, bueno, es que no han reclamado ningún tipo de atención, ni positiva ni negativa, los rivales, ¿no? Tan solo Byron Scott, que hubo cinco finales y ganó tres anillos. Sí, a ese lo han aplaudido. Lo han aplaudido. Por cierto, además de Magic Johnson, pues entra en el Hall of Fame Luke Olsen, el entrenador de la Universidad de Arizona, el fallecido Drassen Petrovic, también el entrenador del equipo femenino de North Carolina State, K. Joe y los Glovertrotters. Y nuestro amigo Don Pedro, ¿no? De momento, de momento, se quedan las puertas, ¿no? 42-25 en el marcador, 17 puntos arriba. Vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a ver si los Nets consiguen, pues, no sé. ¡Oh, vaya canasta ahora! Sensacional. Sensacional, ¿sí? La canasta fue de Medvedenco, pero el movimiento de nuestro amigo Neil, espectacular. Ahí tienen al primo de Sacanidis, de Danco, Calor Rojo, Medvedenco. Qué bien ahora, ¿eh? Qué bien lo hizo ahora. ¡Makulot! Bueno, decir que nos han pasado estos nombres, a lo mejor han... Sí. También entra en el Hall of Fame y no nos han ofrecido... Ah, claro, claro que sí. No nos han ofrecido a los más conocidos aquí, ¿no? Pero bueno, sí que nos nombran a Magic Johnson, a Larry Brown, el entrenador de los Sixers, Luke Olsen, Petrovic, K. Joe y los Glove Trotters. Pues el balón va a ser para los Lakers. La fiebre amarilla. Ahí tenemos a Kobe Bryant, marcado por Kirby Kittles. El balón de Kobe Bryant. Ahí se equivocó, ahí se la quiso dar a O'Neal. Vamos a ver qué es lo que hacen, se paran. Bueno, es la diferencia entre que conduzca Jason Kidd u otro, en este caso Jefferson. De todas formas, tampoco se les ve con mucha convicción, ¿eh? ¿Eh? No se les ve... Ahí tienen a Makulov, qué buena mano tiene. Sí, aprovechándose que está defendido en este momento. Estaba defendido por Medvedenko y Sakir O'Neal estaba en posición aún más exterior. Se han acercado a 15, ¿no? Vamos a ver. Se han acercado a 15. El balón en ataque para Rick Fox. Fox con el balón. Para Twister O'Neal, marcado por Makulov. Ahí tenemos a Twister O'Neal. O'Neal con el balón, O'Neal con el balón. Lanzamiento de O'Neal, el balón, el balón en el ataque. ¿Para quién? Para los Lakers. Y falta personal, ¿no? Sí, y era un balón casi perdido porque Fox se había equivocado y lo mandaba a un sitio donde no había ningún compañero. Pero hizo falta Jefferson sobre Rick Fox. O'Reilly va a volver a la pista por Medvedenko. Estamos a cuatro minutos para que acabe el segundo cuarto para llegar al descanso. Primer partido de la final de este curso. Balón cestístico 2001-2002. Viviendo la fiebre amarilla. Estamos ahí con ese balón en ataque para Kobe Bryant. Vean ahí moviendo el balón. Ratatatatatata. El balón que no ha entrado. Ahí le puntearon el tiro. Vamos a ver. Ahí Jason Key. Jason Key con el balón. Jugándola para Kerry Gittles. Perdió. Perdió el balón Kerry Gittles. Sí, hasta tres jugadores de Lakers cerraron a Jason Key a la altura de medio campo. 29-44 en el marcador. 15 arriba. Posesión de balón. Balón perdido por parte de los Lakers. Vamos a ver ahí Jason Key. Ahí va. Vaya balón que le han quitado y canasta. Perdió ese balón ahí Jason Key. 13. Afortunadamente para New Jersey van tres contra dos. 44-31. Bueno, parece que se acercan. Se acercan los Nebs. El balón en ataque para Twister. O'Neill con el balón. Qué bárbaro ahí como se fue. Imparable ahí. Se va el tío a una velocidad de vértigo. Daimiel. ¿Qué hay que hacer para mover esa carrocería a tal velocidad? Sí, él ha dicho además que le molesta un poco que le acusen de grueso o de obeso en ocasiones. Que él es un deportista fantástico que se encuentra normalmente siempre que su salud se lo permite en un gran estado de forma. Incluso a periodistas que le han preguntado pues les ha dicho que prueben a tocar su abdomen con el dedo para que vean si hay grasa o hay músculo. Sí, para que te quedes sin dedos, no hay miedo. Porque no me aprietes demasiado. Vamos a ver ahí el balón de Twister O'Neill. El balón para Rick Fox. Fox con el balón jugando a la Fox. Lanzamiento de Fox. Canasta. Vaya canasta que ha conseguido Rick Fox. Sensacional. 31-46 en el marcador. 46-31. Balón en ataque para Jason Kidd. Jason Kidd con el balón jugándola para Kenyon Martin. Martin, Martin. Bruto Martin para Maculo. Maculo para Martin. Lanzamiento de Martin. El balón que no ha entrado. La lucha por el rebote. Al final el balón se lo va a llevar Twister O'Neill. Ataque ya para los Lakers. Vamos a ver ese balón en ataque para Fox. Fox jugándola. Para Robert O'Reilly. Este para O'Neill. O'Neill marcada por Maculo. Ahí tenemos a O'Neill. Lanzamiento de Brian. El balón que no ha entrado. El balón que casi, casi puede llegar a las manos. Otra vez de O'Neill. Y balón en ataque ya para Jason Kidd. Kidd con el balón jugándola para Kenyon Martin. Este para Jason Kidd. Jason Kidd con el balón. Este para Kenyon Martin. Martin con el balón. Ahí está ese balón en ataque ya para Kerry Keetles. Kerry Keetles. El lanzamiento de Keetles. El rebote defensivo va a ser para Twister O'Neill. Balón para Derek Fisher. Fisher con el balón. Moviendo el balón fuera de la línea de tres puntos. Balón para Robert O'Reilly. O'Reilly jugándola para quién? Para Twister O'Neill. O'Neill con el balón. Vamos a ver qué es lo que hace O'Neill. Twister O'Neill tiene delante de la Maculo. Qué aproximación de O'Neill. El balón para Robert O'Reilly. Triple que no entra. Rucha por el rebote. No. Solo lleva Jefferson. Jefferson. Jason Kidd. Jason Kidd con el balón. Balón para quién? Para Kenyon Martin. Bruto Martin. Balón para Jason Kidd. Este para Bruto Martin. Vean ahí a Maculo. 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 Salto entre dos. Salto entre dos. Buscó balón. O'Neill y lo encontró. Y nuevo tiempo muerto. Bueno, pues ahí en un amago de reacción. Buscaron canastas más fáciles. Anotar desde posiciones más cercanas a Garo los Nets. Pero los Lakers parece que levantan la cabeza, ¿no? Tranquilos. Tranquilos. Realmente tranquilos. Y O'Neill no te digo nada. En 16 minutos, 16 puntos y 6 rebotes. Vivir para ver. Minutos finales del segundo cuarto a los Nets. Cuando vemos hasta la relajación, ¿alcanza alguno de los árbitros? Andrés Antony. Sí, estaban hablando ahí. Además, es que le ha sobrado a Phil Jackson. Le ha sobrado a la mitad del tiempo. Un 80% del tiempo muerto. Han estado esperando dentro de la pista los jugadores a que acabaran los Nets. Básicamente es que no han... Para los Lakers se han estado ahí charlando un poquito entre ellos. Sonriendo mucho. Bromeando Saquil O'Neill con uno de los árbitros también. Hombre, yo da la sensación que ellos... Claro, estamos en el primer partido y esto todavía queda mucha eliminatoria. Y en fin, todos estos tópicos que siempre se suelen decir y que muchas veces los tópicos son ciertos. Da la sensación que ellos en la final la han jugado contra los Kings. Esa es la idea que hay aquí en lo que hemos podido ver y tal. Y que la final se jugaba contra los Kings. Y que se sabía que el rival que iban a tener en el este. Bueno, y así lo ha podido entender parte de la afición al baloncesto en Estados Unidos. Porque la audiencia de ese partido, pues creo que ha sido la mayor en un partido de NBA desde el año 98. Es decir, desde el final de la época. Jordan, Jackson, Pippen en los Chicago Bulls. Y en esos estamos, ¿no? El staff en center absolutamente anarrotado y tal, pero la gente realmente, pues bueno. Es un... No, no, no es un ambiente de final. Está claro. Al menos por los... Escritas del público, que no es que sea un público muy caliente, porque no lo es. Pero este año, menos que ningún otro, ¿no? Ahí tenemos el balón para Ray Fox. Hasta dentro, canasta. Para canasta ahora de Ray Fox. 31-48 en el marcador. Menos de un minuto para que acabe. Vamos a ver la posición de Lucius Harris para Jason Kidd. Jason Kidd con el balón, jugándola Lucius Harris. Jason Kidd triple. Canasta, fantástico Jason Kidd. La canasta de Kidd. Ya es el máximo anotador de su equipo. Con nueve puntos, con seis, están Maculo, Kiddles y Kenneth Martin. Ahí estamos moviendo el balón a la Long Lake, que es Kobe Bryant. Bryant con el balón, jugándola Bryant. Bryant, lanzamiento de Bryant. El balón que no ha entrado, rebote para Maculo, que este para Jason Kidd. Jason Kidd se para. Y vamos a ver los últimos segundos de este segundo cuarto. A ver si se acercan todavía un poquito más en el marcador. 48-34. Y esto es que los Lakers han bajado un poquito el pistón. Podemos hablar de un poquito bajar el pistón en la segunda parte del cuarto. Ya lo estaba diciendo Oscar Quintana, ¿no? Yo creo que el acercamiento en el marcador, cuando ahora a punto está de convertir Fischer, el acercamiento en el marcador se ha traducido en relajamiento, o ha venido por el relajamiento de los Lakers, y sobre todo el relajamiento se ha visto a través del juego de ataque, ¿no? Pues han jugado peor, han fallado más tiros, y bueno, pues se queda esa diferencia de 12 puntos para los Lakers. Que no es desde luego a... Pero a falta de 7 minutos para llegar al descanso, llevan 40 puntos los Lakers, sí. Por eso decía yo. Solo han metido 8 en casi 6 minutos. Por eso decía yo que no es realmente el marcador, yo creo que es muy bueno para los Nets, ¿no? Porque 12 puntos no está nada mal para la sensación que tenemos aquí en directo, que no sé si será la misma en Madrid, pero veo que por los comentarios, pues más o menos es similar. Bueno, he's got some buckets left in this quarter, and they finished the quarter a 17-8 run, and it's a 12-point game now, so we can't relax anyway. How disappointing. How disappointing. How disappointing. How disappointing. Never met a girl. Could make me feel. The way that you do. You're alright. ¡Gracias! 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 Ahí tiene Macasol, con ganas de jugársela... ¡Espectacular! Daiviel... ¡Gracias! ¡Sensacional! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajú, ayú! ¡Ajú, ayú! ¡Gracias por ver el video! También, pues confirmando lo previsto antes de esta final Pues hemos comprobado como los errores que tenga Lakers Los va a transformar muy bien en acciones positivas New Jersey Ha perdido 6 balones el equipo de Phil Jackson Y los han convertido en 10 puntos los demás Y ha hecho una rotación también de banquillo que tampoco es muy usual Ha habido un momento que ha sacado prácticamente a varios jugadores Sí, salvo Madsen y Richmond, pues han jugado los demás Brian Soh, Medvedenko, Hunter, Deven George, Samad Walker Bueno, al hilo de lo que se comentaba antes en el plató en Madrid Pues en una de las hojas de los informes de prensa sobre esta final Sí que nos pasan la lista de jugadores de fuera de Estados Unidos elegibles para el draft Y son 14 Y bueno, José Manuel Calderón aparece el primero Creo que debido al orden alfabético Sí, por la inicial del apellido Pero bueno, también destacan Hilario el brasileño Kitisvili el jugador de Benetton Treviso sobre todo Bien, pues se pone el balón en juego Con Jason Kit Vamos a ver ese balón en ataque ya para los Nebs Jugando la Jason Kit Ahí estamos con Kenyon Martin Mister Bruto, Bruto Martin, Bruto Martin Vaya pincho de Merruza Qué espectacular ahí, eh Con Robert Orry Ahí le tienen ese extraño elemento Llamado Orry Balón de Robert Orry Orry con el balón Ahí está jugando la Kobe Bryant Bryant con el balón para Derek Fischer El defensivo Derek Fischer 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 Es el mismo Daimiel Que jugó contra Sacramento No, no Sí, la verdad es que su trayectoria ya en el final de la temporada regular En el inicio de los play-offs no estaba siendo como la del año pasado Y contra Sacramento ha estado realmente mal Aunque, bueno, en ese último cuarto del séptimo partido Pues estuvo mejor Al igual que hombres como Fox y como Orry Ahí tenemos, ahí tenemos Vaya jugadita Canasta Vaya comienzo otra vez Pues prácticamente el mismo comienzo Los primeros dos puntos de Robert Orry La asistencia de Twister O'Neal Que está que se sale Porque también tiene ya también Creo que tres pinchos de Merruza Me parece de bien Llevan siete tapones los Lakers En lo que llevamos de partido Estamos con 36-52 Se le ha marcado el balón El ataque ya para que la juegue Que la está jugando La está jugando La está jugando Jason Kidd El balón ahí de Makulov Canasta de Makulov Que tiene muy buena mano Siempre lo decimos Ocho puntos para Makulov 38-52 en el marcador Vamos a ver ese ataque de Dere Fischer Fischer con el balón Ahí está jugándola Jugándola Rick Fox Fox con el balón Estamos ahí con el balón en ataque Para que lo juegue Dere Fischer Balón dentro para O'Neal Se salió de dentro Estaba reclamando Ahí falta personal Balón de Jason Kidd Jason Kidd con el balón Jason Kidd la abre para Para Kevin Hall El flautista Triple del flautista De Amelina Ahí tenemos Once arriba para los Lakers Ahora, ahora Parece que se anima un poquito el público Let's go Lakers Estamos ahí con el balón en ataque Para que lo jueguen los Lakers Dentro, dentro de ese balón Y falta personal Falta personal Dos tiros libres Para Twister O'Neal El presidente del Consejo de Administración De Geppetto Brothers Ahí tenemos a O'Neal En algunos estudios O análisis Previos a esta final En la comparación de O'Neal Con Makulok Yo creo que se ha sido un poco Severo Cruel con Makulok Porque bueno Pues contra O'Neal No se puede comparar Prácticamente nadie Pero Makulok Ha demostrado Durante toda la temporada Y especialmente cuando Esa fascitis plantar En uno de sus pies Se lo ha permitido Que es un buen jugador Y se ha estimado Su fichaje por parte de Rothorn Del presidente Como muy acertado Yo creo que la comparación Pues claro Cualquier comparación Es odiosa Con el tío que está tirando Los tiros libres Pero Makulok Makulok le puede meter 15 puntos A cualquier tipo de la NDA Con la gorra De bien Sin levantarse Del asiento Con la gorra Le mete 15 Con la mano Que tiene Makulok ¡Bien! Fantástico La del flotista La menina La mano 44-54 En el marcador Bueno Pues esto ya Parece que es otra cosa Al menos La segunda parte ¿No? Vean ahí A Kobe Bryant A la canasta Un jugador Sensacional Y canasta De Kobe Bryant Espectacular De bien Sí, a ver si ya no es otra cosa Después de esta canasta ¿No? Es un tipo de canasta Que cambia partidos ¿No? Yo digo que Parece que es otra cosa Al menos en la diferencia En el marcador Sí, sí, sí Sabemos que la dinámica Del partido Tampoco ha cambiado En exceso Pero esta canasta Ha despertado a la gente Y a lo mejor Pues es También un aviso Para su propio equipo Por lo menos Ves el marcador Y hay 10 puntos 12 y Berendino 20 Ha llegado a ser de 23 La máxima diferencia En la primera mitad No, por eso digo ¿No? Ahí tenemos a Bryant Bryant con el balón Y posesión de balón ¿Para quién? ¿Para? Para Nebs Dice Los árbitros Para Nebs 44-56 En el marcador Balón, balón El ataque Para Jason Kidd Ahí estamos Con Jason Kidd Posesión para Makulov Makulov Con el balón Jugándola Kay Van Hoor Kay Van Hoor con el balón La zoneta de Kay Van Hoor Buen rebote ahora Ofensivo Y el balón para Jason Kidd Jason Kidd La está pidiendo ahí Makulov Makulov con el balón Perdió ese balón ahí Makulov Han perdido varios balones Los Nebs Varios Sí, sobre todo al inicio Del primer cuarto Y ahora otra vez Parece que tienen problemas En ese aspecto Pierde otro más Lakers Por mediación de Fox Por mediación de Fox Estamos ahí Con el balón En ataque Para que lo jueguen Los Nebs Con Kerry Kidd 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 Con el balón Ahí Va a ser Kay Van Hoor El que recibe Con sesión de balón Para Jason Kidd Jason Kidd Con el balón Jason Kidd Para Kenyon Martin Este para Makulov Makulov Abriéndola 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 Y falta personal ¿No? Sí Lo que yo creo Es que quizás No conceda La falta En acción de tiros Correcto 44-56 En el marcador Estamos ahí Con el balón En ataque De los Nebs Jugando la Jason Kidd Jason Kidd Con el balón Lanzamiento De Jason Kidd Canasta De Jason Kidd 46-56 En el marcador 10 puntos arriba Para los Lakers Han llegado A tener 23 Así que no va mal La cosa Para New Jersey Posesión de balón Para Derek Fischer Fischer con el balón Ahí está jugándola Para Komi Brian 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 Robó ese balón Los Nebs Balón de Kerry Kiddles Kiddles con el balón Para el flautista Damerín Falta personal Bueno Yo creo que no Yo creo que es un ataque Sí Ahora este mismo árbitro Pues ha Yo creo que es un ataque Sinceramente Ha decidido dos o tres señalizaciones Muy dudosas Porque en el inicio de la señalización Parece que Va a ser favorable a Lakers Y luego cambia la señalización El balón El balón El ataque ya Para que la juegue Jason Kidd Jason Kidd con el balón Jugando a Jason Kidd El playmaker de los Nebs Ahí tenemos a Jason Kidd Jason Kidd Abriendo el balón Para Keñón Martin Keñón Martin Vean ahí A Keñón Martin Makulok Canasta Makulok que lleva 10 10 lleva Makulok a 8 se pone Y 7 rebotes 48-56 Si hay tiempo De Phil Jackson Sí No sé quién habla de Makulok De Mil Makulok Le mete 15 a cualquiera Con la gorra Vamos O sea Sin despeinarse 10.7 rebotes En 20 minutos de juego El canadiense Bueno pues ahí estamos Ya llueve menos 56-48 A favor de los Lakers Me parece que le gusta Jugar siempre con emociones Estar siempre A la navaja Uno de los partidos Fáciles Les aburre Psicológicamente Les gusta torturarse Y bueno Y los Nebs Quieren aprovechar Esa oportunidad Que le ha dado a los Lakers Para meterse en la final E intentar que esto Sea una final Y a ver si Su juego crece Porque Estamos con el balón Para los Lakers Ese tiempo muerto Pedido por Phil Jackson Y posesión Ahí con Suena ahí de fondo De Leo Ahí Harry Belafonte Balón para la fiel De la manilla Stap el center Curso baloncestístico 2001-2002 El balón en ataque Para que la juegue Robert O'Re Moviendo el balón De Fischer Fischer con el balón Ahí está jugando La Fischer Para Kobe Bryant Brian Para Robert O'Re Lanzamiento y ganasta Bueno Ha agotado también Muy poco tiempo Phil Jackson Del tiempo Muerto Que él ha solicitado Han esperado Otra vez Los jugadores De los Lakers A que los Nets Llegaran a la cancha Sí Yo creo que lo tienen Lo tienen todo Absolutamente claro Ganasta ahora De Jason Kidd Sí Que desde que tomó El descanso Cuando le sustituyó Anthony Johnson En su vuelta a la cancha Ya ha estado mucho más acertado Los tiros Está en 15 puntos ya Jason Kidd creo ¿No? Sí 15 puntos 5 asistencias Balón en ataque ya Para que la juegue Kobe Bryant Bryant con el balón Jugando la Kobe Bryant 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 Se iba hasta adentro Kobe Bryant Que falta personal Falta personal En el Ecuador Del tercer cuarto En el Ecuador Del tercer cuarto Kobe Bryant Lanzamientos De tiros libres Ha estado ya mejor Contra Sacramento La eliminatoria Contra Sacramento Desde la línea Empezó mal Contra Portland Y San Antonio Porcentajes Kobe Bryant Ahí tenemos Primer tiro De Kobe Bryant La noche Volvimos a estar ahí En una de las catedrales De la RIP Con nuestro amigo Enrique Rabasco Productor Que no conocía Semejante manjar Buenas ensaladas En el Houston En el Houston Sensacional Las patatas fritas Los dos que vinieron A cerrar conmigo Decían que no tenían Ganas de comer Rabasco No tenía ganas El tío Se puso en patatas Ahí estamos Con el lanzamiento Rebote defensivo Tú sí que tenía ganas Pero Rabasco Decía que no Estaba lleno Pero cuando vio Las patatas Y empezó a probarlas Vamos a ver Qué es lo que pasa ahí ¿Qué le ha pasado? Bueno pues Protesta Phil Jackson Porque le han debido pitar De nuevo Tres segundos en la zona Tres segundos En la zona 60-50 En el marcador En el Ecuador Del tercer cuarto Posesión de balón Para los Neves Ahí tenemos a Jason Kidd Jason Kidd con el balón Kobe Bryant delante Mano para Kerry Kittles Kittles Lanzamiento de Kittles Para la ganaste Tiro adicional Le estaba agarrando Kobe Bryant A Kenyon Martin La verdad es que Ya han reboteado En este tercer cuarto Mucho mejor los Nets Sobre todo en ataque Están consiguiendo Rebotes en ataque Y anotando En segundas oportunidades Han llegado a estar Más 23 Los Lakers Ahora la cosa Se puede poner Era más 7 Más 7 Se puede poner Sí señor Y se pone a más 7 Balón de Robert O'Reilly Va a sacar de fondo Ahí para Kobe Bryant Ahora, ahora, ahora El público Parece que entiende Que esto se pone Un poquito más reñido Y balón de Kobe Bryant Bryant con el balón Ahí está jugándola Bryant El balón en ataque ¿Para qué? Para los Lakers Vean a Rick Fox Doblándola para Twister O'Neill Y al final Se va a llevar El balón Que hay mejor Oportunidad de acercarse Más y más Y más Y más Con Jason Kidd Jason Kidd Sacándola Moviendo el balón A 4 se pone Sí, bueno Cuidado con las trayectorias De los partidos Porque ahora Lakers Tiene problemas Porque permite Crecerse a los Nets Y los Nets Van a ir Si sigue esta línea Cada vez jugando mejor Y con más confianza En los tiros De media y larga distancia 56-60 en el marcador 4 puntos arriba Vean ahí Ese balón En ataque Para que la juegue O'Neill Que ahora está De Twister O'Neill Tramos en los 5 últimos minutos Del tercer cuarto 62-56 en el marcador Ahí está el público Ya apretando Apretando un poquito Al público Se levanta Mabsen Ahí en el banquillo De los Lakers El balón En ataque Para que la juegue Los Lakers Vamos a ver Ese balón Ese balón Para Jason Kidd Jason Kidd Con el balón Jugándola Loner El intento de triple Del flautista De Amelink Y Banhor Balón en ataque Para Robert Orry Orry con el balón Ahí está jugando El balón Para quien Para quien Para que la juegue Kobe Bryant Bryant con el balón Ahí estamos Con Bryant Pues yo creo que ha habido Falta clarísima Dos tiros libres Para Bryant Falta clarísima Le dieron el palo Ahí A Kobe Bryant Bueno me has preguntado Muchas veces Acerca de O'Neill Los hijos que tiene Pero tiene novia O no Se casa Eso es lo que me interesa He estado investigando Desde que he llegado A Los Ángeles Luego contamos ya Claramente Cuál es la situación Vamos a verlo De Amel Personal De Sakil O'Neill Sí Crónica en Rosa La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola ¿No? ¿Cuál es la situación De Amel? Bueno pues O'Neill Tiene Una novia Con la que vive Se llama Sonny Nelson Sonny Nelson Y viven con ellos Y viven con ellos Cuatro niños Dos De la pareja Una niña De una relación anterior De Sakil O'Neill Y un niño De una relación anterior De Sonny Nelson Amigo Que bárbaro Que bien Pero vive otra persona más En la casa Thomas Gosny Que es el chef El chef Eso es muy importante A ver si nos invitará a comer Por allí ¿No? De Amel Saber En Beverly Hills Vive En Beverly Hills Con vistas al Valle de San Fernando Está claro que Esto no van a vivir En Inglewood ¿No? También Pero parece que Él se ha gastado más dinero En la casa de Orlando Que en la de aquí En la de Orlando Que en la de aquí En la de Orlando Tiene una cama redonda Sí Con Creo que Más de seis metros De diámetro Qué bárbaro O sea Para perderse O sea Esa es la piscina La piscina De cualquier mortal Bueno 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 Tenemos a Makulok Ahí Buena mano Tiene Makulok Pero hombre Cómo fallan Los dos tiros libres Makulok Nos gusta Makulok Ya lo decíamos El año pasado Al comienzo de temporada Al comienzo Con la lesión Que tenía Quien era Teo Radlick Teo Radlick No este año El año anterior Que jugaba Daba algunos Un minutito Pocos Matt Geiger también Tuve problemas Porque Larry Brown Los jugadores como Makulok De lejos De lejos Los quiere ver ¿No? Vean ese balón En ataque Para que la jueguen los Lakers Vaya lanzamiento Ahí que no ha entrado Rebote para el flotista Damerín Saben quién es Que hay mejor Balón para Jason Kidd Vean ahí El balón en ataque Para Kenyon Martin Falta personal ¿No? Falta personal De Robert Ory Se extraña Robert Ory La segunda falta personal La verdad es que los Lakers Es que no han cometido Ni faltas personales Da miedo O sea Es que mira ¿No? Sí Pocas faltas Los Lakers Conil cero Brian dos Fischer cero Han cometido Unos poquitos más Balones perdidos ¿No? Claro Pérdidas de balón De la cuenta Y continúa El aprovechamiento máximo De esta circunstancia Por parte de New Jersey ¿No? Nueve balones perdidos Lakers 17 puntos de New Jersey No veo yo mucho movimiento ¿No? Fiesta en la barbacoa Etcétera En fin Un poquito de darle gusto A A la vista Daniel ¿No? No veo yo ¿Eh? Otros años ya Ya se movió Ya había algo organizado Ya veo mucho hospitality Esta noche mucho A ver si como el partido A ver si eso como el partido Se va calentando Vamos a ver Vamos a ver Si se calienta Estamos en el Stop El Center En el centro de la ciudad Si es que se puede llamar ciudad A esto Porque esto es una extensión de terreno Realmente magnífica O extraordinaria Canasta ahora de Kobe Bryant Canasta de Kobe Bryant 66-57 en el marcador 17 puntos Lleva Kobe Bryant 20 Lleva Onín Palón en ataque para Maculo 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 Ahora, ahora, ahora La gente Defend Vean a Jason Keith Se quedó corto Ese rebote Ese rebote Al final Jason Keith Otra vez el balón Que no entra Rebote defensivo El balón en ataque Ya para Onín Canasta No vale, no vale No vale porque el pase Iba adentro Estaba adentro Y ningún jugador Puede tocar el balón Cuando está Justo en el cilindro superior Imaginario del aro ¿No? Da un poco la sensación Daimiel Como que los leques Se han ahí dormido En poco ¿No? No sé ¿No? Que ellos Una excesiva relajación Es que tal y como han empezado El partido de los Nets Como si no supieran jugar Con estas ventajas Tan grandes Bueno yo creo que Como han empezado los Nets Y como estaba el ambiente Es muy difícil Meterse en la mentalidad De jugar una final Ahora el ambiente Está ahí ¿No? Con defense Etcétera Con los gritos de guerra Ahí tienen Ese balón Queño Martin Tenía delante de él A este hombre El número 34 Hay tiempo A mi no me extraña Que aquí no animen Porque estas chicas No pueden animar No Sería demasiado vulgar La verdad que sí Viendo el panorama femenino Que se ve en el Staples Center Pues no te la imaginas Animando Y tal Lo lógico Es un Martini Era el anuncio Ahí estamos Porque está En lo más emocionante Al filo del final Del tercer cuarto Estamos con ese balón De Queño Martin Posesión de balón Para Richard Jefferson Ahí la presión De Rick Fox Jefferson para Jason Kidd Jason Kidd con el balón Jason Kidd Se lo va a pasar A Queño Martin Lanzamiento El balón que no ha entrado Se han estorbado Brian, Orri Y Saguil O'Neal Para buscar Ese rebote defensivo Parecen ahora Después de este último Tiempo muerto Con Salir con más Mentalización Más metidos En el partido Los Lakers Está jugando Jason Kidd Fuera de la línea De tres puntos 6-6-5-7 Queño Martin 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 con el balón Se lo va a dar A Kerry Keaton Si este para Queño Martin Queño Martin Lanzamiento de Queño Martin El rebote defensivo Para Twister O'Neal Y la posesión De balón en ataque Es para la fiebre amarilla Ahí está jugando La Derek Fisher Fisher con el balón Jugando la Derek Fisher Moviendo el balón Para Roy Fox Este para Orri Este para O'Neal El balón en ataque El balón en ataque Gracias.